Con el café Con la espalda mojada Con el sudor de la dura jornada Se me calienta la piel Y paso el día con una sonrisa Para luego al fin recoger la camisa Y espera ya mi mujer Tiene las manos como la espuma Dentro de los ojos la llanta Y una caricia ardiente sobre su piel Morena puedo vivir Cara de luna solamente por ti Con el café Cada luna que ya va a ir En mi mundo Los brillos dicen que está oscureciendo Y las chicharras se están divirtiendo El sol se empieza a perdonar En la pradera la luna divina La sombra de los pantalpas Es hora de recoger Llevo la yegua para el estado Y mientras voy Prepárame algo que ya la noche me ama de descansar Contigo quiero dormir Cara de la luna que ya la noche me ama de descansar Y las chicharras se están divirtiendo Y las chicharras se están divirtiendo Y en el camastro de los pantalpas Que ya no tardo Que voy a currucarme con tu ansiedad Te quiero solo para mí Cara de luna Quiero seguir con mi fortuna Y no necesito más que tú Con el café Con el café Cara de luna La que ya va a ir La que ya va a ir De mi mundo Con el café La que ya va a ir La que ya va a ir El campesino se aleja sin bando Por la pradera se va cabalgando Y empieza ya amanecer La que ya va a ir 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 De mi mundo La que ya va a ir La que ya va a ir De mi mundo La que ya va a ir Cara de luna Telecone La que ya va a ir 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 Gracias.